Estamos pagando el desmantelamiento de la sanidad pública de las derechas y la incompetencia de personajes como Ayuso. Pero eso no justifica, sino que subraya la lentitud de Sánchez. El gobierno central es el responsable último del país. No se puede escudar en las transferencias. Pero no tiene plan ni mando. No sabían ni cómo empezar el curso. ¿Quién iba a decir que habría clases en septiembre? Soy un firme defensor de las vacaciones, pero una pandemia global en un país al borde de un ataque de nervios y de virus es razón suficiente para que un gobierno se quede trabajando. Sobre todo si al regresar no tienes los deberes hechos y suspendes. Nuestros políticos han tenido siete meses para reforzar la sanidad y aumentar pruebas y rastreos. No lo han hecho lo suficiente. La derecha incendiaria intenta hacer caer al gobierno mientras nos desgobierna y el gobierno de coalición despierta de la siesta de verano cuando tendría que haber madrugado para evitar esto. Pero Sánchez ha esperado a que Madrid se le vaya a Ayuso de las manos para ofrecer la suya. Les falta estrategia sanitaria y les sobra tacticismo político. Esperábamos medidas contundentes de su comparecencia y nos dieron banderas para llenar el vacío de sus palabras. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.